La inflación pega en el 100%, rosa los 3 dígitos y yo me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de 3 dígitos. Me juego un lechón a más de uno. Va Heller, va una apuesta. Acepto la apuesta. Bueno, esos son los políticos en Argentina, que en una sesión empiezan a apostar un lechón a ver si la inflación termina siendo de más de 100% anual. Lo peor de todo es que cuando cerró el año, en 96, miren lo que salió a decir Carlos Heller, creamos como veíamos recién, el que había aceptado la apuesta. Yo le tomé la apuesta en medio de la sesión. Ni bien cumpla con la apuesta, lo comeremos. Celebrando que las políticas públicas aplicadas impidieron un desborde que hubiera terminado en una gran devaluación y más sufrimiento para los que menos tienen. Por favor, que alguien la avise a Carlos Heller que la inflación terminó en un 95%. O sea, está festejando que no fue un 100%. Es vergonzoso que en una sesión apuesten un lechón a ver si se supera el 100% de inflación y que encima, porque cerró el 95%, festejen que no cerró 100% y entonces se ganó el lechón.